En solidaridad con el alcalde, que se vea en la sala capitulada, está con el alcalde y con la humanidad. No había traído antes porque estábamos lejos. En el alcalde tenemos un saludo como Time Trader, que ha gastado mucho dinero. Es una operación. Oiga, hace ver. Una de las cosas. No sabía que la ciencia estaba teniendo un alcalde. El corazón del alcalde duró 24 horas. Entonces, visto eso, yo traigo una propuesta. Les pido a la sala capitulada que nos solidaricemos con la enfermedad del alcalde del alcalde. Aportemos algo, una receta. Eso lo hago de buen corazón, de una manera humana y para que se vea que hay un alcalde entre uno y otro. No veamos qué hizo, qué no hizo, qué está acá. Es la alcalde del municipio. No, no. A mí nadie me ha pedido. Eso me llevó a la cabeza. Yo no he hablado con la alcalde de nadie. Yo mismo estoy de acuerdo porque como fue hoy, puedo ser yo mañana y hay que solidarizarse. Hay que darle el apoyo que necesite y cualquiera de nosotros, cualquier familiar de nosotros, cualquiera. Entonces, yo estoy de acuerdo con esa parte ahí, claro. No, y en realidad, bueno, en realidad uno imagínate, es como dice, hoy puede ser, vaya a la cosa que nosotros, eso es, hay que, cualquier cosita, cualquier cosita, eso no está como la salud, eso va mal. Y yo estoy de acuerdo en eso porque imagínate. Y fue muy costosa y todavía le está siendo muy costoso y nosotros en consenso pudiéramos aprobarle una cantidad que le sea de ayuda, le sea de ayuda porque a veces yo tengo problemas, ustedes tienen y ustedes no lo hablan ni yo lo hablo. Yo más fácil para otro que para mí, entonces pudiéramos ponernos a acuerdo y darle una cantidad exacta. Y entiendo la inquietud de Santiago que el alcalde está pasando por una situación, yo que lo vi ayer no había querido ni siquiera visitarlo porque una persona cuando tiene ese tipo de salud no es bueno ni siquiera hacerlo hablar. Entonces yo con eso no tengo ningún tipo de inconveniente, si yo sé que esos medicamentos son costosos. Hoy fue, mañana puede ser cualquiera de nosotros. Adiós. Entonces yo no tengo ningún tipo. Yo, yo le digo en otro que yo, que yo me atreviera a aprobarle. Mire, al profe con la cantidad de dinero que ha gastado es bueno aprobarle 300 mil pesos. Si usted tiene matas diferentes, yo soy nuevo chiquito. No, 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 no hay problema con eso, someto a él, sí. Someto aprobación a esa aprobación, 300 mil pesos te ayuda dramáticamente a la salud de calle. Y es el mismo que se esté tranquilo en su casa y que traje función. Aprobado. Ah! Ah! ն